Floricanto presenta Hoy es día de un santo muy querido Muchos hombres o como dicen en ciertos lugares Muchos masculinos llevan el nombre de Luis Y una que otra femenina lleva el nombre de Luisa Un santo joven Muy joven, 1568 a 1591 Si mi aritmética me da todavía Vivió solo 23 años Escuchemos la palabra Del santo evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No juzguen y no serán juzgados Porque así como juzguen Los juzgarán Y con la medida que midan Los medirán ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano Y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano? Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo Cuando tú llevas una viga en el tuyo Hipócrita Sácate primero la viga que tienes en el ojo Y luego podrás ver bien Para sacarle a tu hermano La paja que lleva en el suyo Palabra del Señor Continuamos con el sermón de la montaña Que inició con las bienaventuranzas Y ha ido recorriendo, recorriendo El antiguo testamento En los mandamientos Y en todas aquellas leyes que se derivaban De los mandamientos El relato que hoy escuchamos Es muy interesante Es sobre el juicio No juzgues a tu hermano No juzgues Y Jesús no solo quiere Que no juzguemos mal Injustamente Hoy nos invita A no juzgar en absoluto Caray, está complicadito esto Porque si nos fijamos bien Nuestro día Está lleno A veces hasta saturado Saturado De juicios Unos temerarios Otros más temerarios Otros menos temerarios Otros Juicios buenos Positivos Claro que sí Hoy la lección es doble Primero Primero No juzgues Solamente A Dios Le toca El juicio Y el juicio final Y el juicio de cada día ¿A quién le toca? Pues tú tienes que ir creciendo En el conocimiento Para poder juzgar Tienes que ir madurando En tus juicios Dios te ha confiado Tu inteligencia Tu capacidad De raciocinio Eso es Primeramente No eres Dios No le hagas A Dios A ser Dios Es decir A juzgar A los demás A los demás La segunda lección Así como juzguen Los juzgarán Con la medida que midan Los medirán Si nuestra medida Es de rigor exagerado Nos exponemos A que la empleen También contra nosotros Si nuestra medida Es de misericordia También Dios Nos tratará Con misericordia Recuerdo una frase De Santiago El apóstol Santiago La misericordia Triunfa Sobre El juicio Miren Acaray 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 También me viene A la memoria Aquella petición Que me parece Provocadora Del Padre Nuestro Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos Es el texto ¿Cómo ¿Cómo llevar Todo esto Al texto De nuestra vida? Pues está muy claro El juicio Corresponde a Dios El juicio Corresponde a Dios Eso tiene que ser Una convicción No negociable No negociable ¿Por qué? Porque Dios Ve El corazón Conoce el corazón Y tú no lo conoces Puedes tener argumentos Puedas tener Los pelos En la mano Como decimos Vulgarmente Pero Tú no conoces El fondo Tú no conoces Las intenciones Y la otra lección Hoy Hoy que hablamos De autocrítica Es un principio Para poder Hacer Juicios Adecuados Me arriesgaría Decir Juicios De misericordia La ley Por ahí Tiene Algo Muy preciso ¿No? Nadie Es culpable Hasta que no se demuestre Es la presunción De inocencia Por eso Es muy importante La autocrítica Que estoy seguro Que si la practicamos Entonces Vamos A ser Mejores Prójimos Vamos a ayudar No vamos a condenar Vamos a comprender No vamos A hundir Al hermano Hoy Digámosle San Luis Gonzaga Viviste Corto Tiempo Corta Cuenta Pero Intercede Por nosotros Que nunca Se nos vaya La lengua Y no se nos vaya A ir El corazón Herido A través De la lengua Buen día Buena Semana Floricanto 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 Floricanto